Frenemos el virus. Quedate en casa. Flash informativo. El servicio informativo de los SRT y su plataforma multimedia seguimos trabajando durante esta cuarentena, algunos acá, otros en su casa, para darte toda la información importante a esta hora, en este caso, de la Universidad Nacional de Córdoba. El programa Educación en Ciencia y Tecnología de Extensión Universitaria continúa necesitando materiales para la impresión de viseras para el armado de máscaras de protección facial contra el COVID-19. Esa parte de la máscara se realiza con las impresoras 3D, que además se utilizan para capacitar en su uso a estudiantes. Se necesitan algunos insumos destinados a la confección de kits de máscaras de protección, por ejemplo, elásticos, acetato, radiografías limpias, entre otros materiales. Desde el 30 de julio se llevará a cabo el Seminario de Técnica y Fenomenología, Introducción a los Debates Contemporáneos. Se llevará a cabo en el marco de la Maestría de Tecnología, Políticas y Cultura de la Facultad de Artes, de Filosofía y Humanidades y el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Tendrá una duración de 30 horas. Incripción es abierta para los posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales. Se trata del doctorado en Ciencia Política, maestría en Partidos Políticos, maestría en Ciencias Sociales con menciones en Derechos Humanos y en Políticas Sociales, especialización en Administración Pública Provincial y Municipal y especialización en Producción y Análisis de Información para Políticas Públicas. El Observatorio de Derechos Humanos de Extensión propone un espacio de difusión de artículos y escritos relacionados con la temática y enfocados desde una perspectiva de derechos. Quienes desean compartir sus textos deben comunicarse a través de las redes de la Secretaría para conocer la modalidad de trabajo en conjunto. La información actualizada de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Córdoba a través del servicio multiplataforma de los SRT, un servicio informativo trabajando también con la información de la Universidad Nacional de Córdoba. Vos quedate en casa, nosotros los mantenemos informados.